Yo vi de una garza amor Fernando, que alegría Felicidades Gracias por recibirme en tu casa Amén, gracias a ti Siempre, tú vas a sacar tiempo para leer la mano Está cargada de simbologías Ustedes lucen como novios Yo pienso que yo me enamoré profundamente de María desde que la vi Para esta familia ha vivido ¿Cómo es Fernando papá? Yo tengo gente que envidia las relaciones de nosotros Felicidades papá Gracias a todos los padres